Él nunca se quejó de su corazón, no sabías, no estuviste con él, sabes muy bien por qué, André, su única hija y fuiste una mala gravecita, por favor, no discutamos, al menos hoy, yo sé que puede ser difícil para ti, así que podríamos ir a casa contigo para ayudarte, ¿Quieres que les ofrezca así, no? ¿Así? Yo solo quería apoyarte porque somos familia, familia, ahora no te cojas, hay algo que no entiendo, si gente quiere matarnos porque le trajo todos esos juguetes, Estuvo con Michael, con una cortada, con un padre cariñoso, para que nadie sospechara, Gracias por aclarar, por fin podré dormir esta noche, sin pesadillas, Entonces permaneceré en silencio, Estoy hablando en serio Pienso ¿Sobre qué? Que hoy vas a aprender una nueva ruta ¿Cuál es? A mi casa ¿Estás bien? Lo hiciste a propósito ¿Recuerdas el cuento de la bella durmiente? Luchó su mano, se durmió y se despertó con un beso Pero era un príncipe Y ella estaba en una torre Sí, sí ¿Qué hora es? Tengo que volver antes de que los niños despierten Todavía hay tiempo ¿Quieres que te lleve a casa? No No haré yo misma ¿Así? Veo que ya no la necesitas Te necesito Pero de otra manera Buenos días ¿Quieres desayunar? ¿Qué haces aquí? Lo echó Victoria de su casa ¿Y por qué lo haría? Yo no fui ¿Por qué volviste aquí? Marina, yo también tengo derecho a vivir en esta casa Es tanto tuya como mía Yo no te pregunto dónde estabas Porque no es asunto tuyo Marina, lo siento Lo siento y soy un idiota No sé cómo me metí en esto Pero yo Lo siento mucho Serge, ¿qué esperas? ¿Cómo está? Volvió como si nada No puedo mirarlo Entiendo Lo que es vivir con el vivir ¿Qué tarda en el hospital? Supongo que se esforzó Tal vez No soporta los hospitales Tiene fobia Una vez me dijo que huele en agua Y visitaba a su amiga en el hospital ¿Cuál amiga? No tiene amigos Todos la respetan Pero no la toleran No creo que vea a nadie Y menos en un hospicio Quiero visitar a su madre Cuando murió ¿Qué dije? Espera Andrea, hola Necesito comprobar algo Nadie debió haberse enterado de nada Hizo todo lo posible Incluso pagó el tratamiento efectivo Para que no se pudiera gastar Y le agosamente evitó su arresto Ya les dije que todo es una tortería Estoy en la cuarta etapa del cáncer Y creerlo No me importa el dinero ¿Pero le pagó a alguien? Sí Para que ese idiota se comunicara con su hijo Porque es su padre Quiere reír las cosas Voy a morir muy pronto Yo solo quería que ella tuviera un hombre a su lado ¿Sabes? Tengo la sensación de que ella no estará sola ¿Pero estaré cuidándola? ¿Por qué? Sí Eso me tranquiliza Miren quien llega Miren quien llega Hasta luego ¿Por qué trajiste el niño aquí? La Diego es tu padre No quería que vieras todo esto Cuando le ofrecí mudarme con usted Por eso me rechazó ¿De verdad pensó que yo No podría ayudarla? Daria Tienes que construir tu vida No cuidad de mí Abrazando a tu abuela De nuevo estamos donde empezamos ¿Quieres ver nuevas versiones? Por ahora no Iré alto ¿Por qué trajiste el niño aquí? 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 Gracias por ver el video.